Bien, gracias Rochi, nos vamos. Sabés que me escribían de todas las provincias que fueron y se acercaron a La Falda justamente a la despedida. La banda Duguito Flores, Anita querida. Mucha la gente que viajó y se acercó. Vamos a la última de los, dale Anita. Acá estamos justamente, no sé si se me escucha, pero la banda está cantando y toda la gente acompañando, haciendo coro. Es lo que estamos mostrando, es el último adiós a Huito Flores. Tremendo. Con la alegría que lo caracterizaba, ¿no? Así es, se escucha el cantemos hasta que llegue al cielo. Impresionante la energía acá, entre alegría y tristeza, porque él pedía que se lo despida así, cantando hasta el final. ¿Cuánta gente ya pasó por el último adiós, ahí por el, por este lugar, por este polideportivo? Ayer había miles a la noche. Pasó más de 50, más de 50 mil personas. Más de 50 mil personas. Tremendo. Por eso te digo. Y viajó mucha gente, viajó mucha gente del interior del país. Porque si bien en Buenos Aires, tal vez nosotros consumimos otro tipo de cultura musical, Huito Flores, es un ídolo del norte del país, tal vez el personaje más emblemático, Santiago Lestero, de la cultura de los últimos años, y gente de todo el país, viajó hasta las 4 de la tarde, entiendo que a las 4 de la tarde, ¿no? Más de 50 mil personas. Así es. Es tremendo lo que se ha vivido. Sí, cerraron las puertas acá, desde el centro creativo, cerraron las puertas y quedó la gente que estaba. Mucha gente está afuera. ¿Pero por qué cerraron las puertas? De no entrar. Por la capacidad. Ah, ya está desbordada. No hay... Hay mucha gente afuera igual, ¿eh? También cantando, aplaudiendo y tratando de rendirle homenaje a este ídolo de la cultura popular. Que decía con la alegría que lo caracterizaba, él quería ser decidido de esta manera. ¡Esto es ahora, imágenes, único medio federal, Crónica HD, desde ayer... A las... Ah, están todos en vivo, bueno, no importa. Ayer, ayer íbamos en vivo medio. Por igual, yo voy a destacar que acá los santiagueños acá nos reconocen. Dijeron que Crónica vino a cubrir, fue el primer medio en llegar, el único en estar en el lugar del hecho y en haber hecho la cobertura total, porque ellos se sienten muy... Sí, la verdad que la cobertura que hizo Ana es la anillante. Sí, Anita, dale, Anita, dale. Eso es... Todos los comentarios que estamos recibiendo, muchísimas gracias a Crónica por haber transmitido, por haber demostrado, por haber hecho llegar a toda la Argentina nuestra cultura, a nuestro cantante y demostrarle cómo lo despedimos. No paran, ¿sabes lo que me impacta? Estas imágenes de dolor que estamos viendo, se vienen sucediendo desde anoche. Anoche veíamos cómo los chiquitos lloraban la pérdida de este hombre de 57 años, que hoy sí es un ídolo popular norteño, de Santiago del Estero para toda la República Argentina, y yo ayer dije, Vicat, que vos sos el poeta acá, murió el hombre, nace la lecenda, ¿no? Tal cual, y me hacía acordar los funerales de Mississippi, en donde los despiden cantando, con alegría. Qué mejor acompañamiento para su próximo viaje y su próxima estadía en un lugar mejor, ¿no? Mirá vos, ¿eh? ¡Ahí estamos! ¿Y acá se ve? Sí, dale, dale. Sí, acá hay una chica que está llorando y está cantando mientras llora, es impresionante. Así están todos los que están acá en este predio en este momento, entre que acompañan con las palmas, con el canto y las lágrimas. ¿Cuánta gente tenés adentro en el Polideportivo? En este momento cerraron el Polideportivo por la cantidad de gente. ¿Cuánta gente hay ahí adentro? La verdad que si te digo un número, te miento. Tengo gente detrás mío, tengo gente adelante. Es impresionante. Muchísima la cantidad de personas. Sí, vienen de todos lados. Hay gente que vino de Tucumán, gente que vino de Buenos Aires. Sí, hay gente que ha llegado de Santa Fe, de Córdoba, de La Rioja. Lo que se está viviendo es el último adiós a Huguito Flores. Estas son las imágenes, mirá, 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 mirá. Por siempre, mirá lo que dice acá. Por siempre, en nuestros corazones, Huguito Flores. Esta es la imagen, pulgar para arriba. Así, bueno, la temperatura de Santiago del Estero en este momento hace muchísimo calor. Entiendo que es de 40 grados, ¿no? Sí, sí, hacía 36 grados y la sensación térmica aproximadamente de 40. Bien, estamos 22 de septiembre. Le pregunto a la licenciada lo que pasa cuando muere un ídolo popular. Que por ahí, mucha gente solo decía el Huguito y ni lo conocían, pero eran parte de sus vidas. La pérdida no es un ser que no es un familiar, pero el dolor es muy parecido a perder a alguien muy cercano. Y sí, vos pensá que un ídolo ocupa un lugar en la mesa de tu casa, en tu vida. Claro, claro. Entra a tu casa, él por ahí no lo sabe, pero en realidad está en un montón de momentos importantes de tu vida. La gente te decía, el Huguito esto, el Huguito lo otro. Era como que había muerto alguien que si bien no era de la familia, lo sentía muy, pero muy cercano. Eso a mí realmente me impactó. Tiene que ver con lo que genera el artista. El artista en cualquiera de sus dimensiones. Simpatía, simpatía. Un deportista. La alegría de su música, su forma de relacionarse con los fanáticos. Él constantemente estaba grabando videos, presente y activo en las redes sociales, siempre sacándose fotos, acompañando a todos aquellos que lo seguían desde sus inicios, en aquella guaracha de los años 90. Sí, igual lo que me dicen la pegó en los últimos años. ¿Usted lo conocía, Huguito Flores, Siracusa? ¿Sabés que ayer fui a cortarme el pelo? Sí. Y los chicos estaban, chicos muy jóvenes, son muy jóvenes, y estaban poniendo todos los videos como forma de homenaje. Bueno, el polaco sacó una canción en sus redes sociales, la subió ayer a su Instagram, ayer por la noche, muy conmovido también haciéndole un homenaje, porque justamente iban a grabar ahora un tema con el polaco. Tiene uno con lescano. Ya había sacado uno con lescano, que en realidad iba a salir eso, lo habían ya filmado, pero iba a salir ahora. Tenía un gran rex programado. El 12 de diciembre. Primer gran rex. ¿Sabés qué? Tenía muchos sueños y muchos proyectos para él. Ponemos un poquito del hit, ponemos un poquito del hit. ¿Manos de tijera? No, no, el otro, el otro, este que está cantando ahí. Este, 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 mirá. Dame, dame el clip, dame el clip, dame el clip, que está buenísimo, dame el clip. Pónelo, ponelo, ahí está, mirá. Ocho millones, casi nueve millones de reproducciones en Spotify. Te hubiera sido antes. Te hubiera sido antes, ¿no? Este es un hito. Casi 40 millones de reproducciones en YouTube. Y esto, mirá, me hace bailar, ¿eh? Imposible. Ahí está la guaracha. Ya veo a la doctora Besaliciendo bailar guaracha. Yo te bailo todo. Es bueno. Me tropeé a Juguito, ¿eh? Bailamos como él quería. Fíjate cómo su gente lo ha ido bailando, nosotros también. Ahí está, Juguito Flores. El rey de la guaracha. Acá nos dicen, ¿no, Juguito? Se nos fue físicamente, pero su música no morirá. Y me parece que eso es lo mismo que piensan todos sus seguidores, fanáticos. Y habla con su familia, ¿no? Hola, Ramiro. Con esta pérdida. Hasta siempre el rey de la guaracha. Juguito Flores es súper, mi vida. Se fue el rey de la guaracha. La gente nos está escribiendo muy conmovida, ¿eh? Y mirá nuestro corazón por siempre. Me hace poder. ¿Sabes que no puedo parar de morir? ¿Sabes que no puedo parar de morir? ¿Sabes que ya no tendría que estar ganas de rogarte? ¿Le falta ritmo? Estás como yo tratando de bailar este ritmo. Mirá este mensaje. Sí, dale. Gran Duguito, con vos se fueron mis más hermosos recuerdos. Se fueron con tu música. Eso representa un poco... ¿Quién era este hombre? ¿Quién era? ¿Y quiénes son nuestros artistas, no? Este hombre que en Santiago del Estero lo despidió desde el gobernador, pasando por todos los intendentes. Todo el mundo le dijo un posteo a uno de los santiaguinios más queridos. Por su propia gente. Este tipo era profeta en su tierra, Bicat. Era profeta en su tierra. Lástima que profeta tardío. Porque llega el reconocimiento masivo en la madurez. Lo pudo disfrutar. Lo pudo disfrutar. Ayer hablé con la hija, con Sol. No quiero citar a Van Gogh. Gran nota, ¿eh? Gran nota hacer con Sol. ¿La viste la nota, con Sol? Sí, la vi, la vi. No tiene nada que hacer a la noche, me abraza a mí. No, es que estaba muy interesada en la despedida, en el estado de salud de Catalina, porque han surgido también. ¿Cómo está la nena? Muchos rumores. Acordate que tuvieron que salir a demás. Mi abuela te mira y dice que gritas mucho a veces. ¿A veces? Pero te mira, te mira. Dice, ese chico a veces me pone nerviosa cuando entran en las casas, y qué sé yo, pero firme ahí. Mandale un beso a tu abuela. Mandale un beso a tu abuela. Un beso a ti. Me voy con Anita, estamos en el Polideportivo, en la banda Santiago del Estero, donde despiden, le damos el último adiós a esta artista popular, la banda de sonido de la vida de muchas personas en la Argentina. Dale, dale, Anita, dale. Bueno, acá, si sigues, sigues. ¿Cómo, Anita? Ahí se me fue. Escucha, Anita. Se lo va a extrañar, dicen por acá. Sí, claro. Este recuerdo nos quedó dudito, nos mandan videos. Bueno, es el homenaje también de la gente que no pudo viajar, que no está pudiendo despedirlo en persona, pero nos escriben, todavía no lo puedo creer. Me escribe la fosa de Alarcón que me dice cómo bailamos la huaracha con Jorjito. ¿Te gusta la huaracha, Jorjito? Bueno, sí, me gusta todo tipo de baile. Bailamos mucho con Brasil. ¿Ya no? Sí. Ah, bien. ¿Cómo que no? Ahí estamos, a ver si puedo retomar el contacto. Me gustaría ver un poquito qué está pasando afuera. Bueno, afuera, por lo que me informaban, también hay mucha gente que lamentablemente se quedó afuera por esto de la capacidad que nos comentaba Anita, pero era una multitud que desde ayer a las 10 de la noche se hizo presente para despedirlo. Bueno, yo a ser tireguio. Fue un delatorio a cajón abierto. Sí, para los dos. Muy impactante. Para su mujer carita. Yo ayer dije acá, Rochi, que se esperaban unas 100.000 personas. Me acaba de decir, en la cronista, más de 50.000. Lo cual, indudablemente, estamos hablando, ¿cuántos artistas son despedidos por más de 50.000 personas? ¿La verdad? No, muchos no. No, ¿y cuántos son despedidos con esta alegría? Entiéndanme, alegría dentro del dolor, pero... Mirá lo que son las imágenes. La gente está aplaudiendo, está bailando, está transmitiendo un poco de lo que era la esencia de Huito Flores, que era eso, era alegría. Él transmitía alegría donde iba. Mirá, mirá, mirá el parlante. Ahí está acá en el parlante. Mirá, mirá. A ver, Anita, Anita. Sí, acá estoy, acá estoy. Es impresionante la gente que viene de todos lados. Está llegando más músicos, se suman músicos locales con sus instrumentos. Acaba de llegar un señor con su parlante, tocando lo que ustedes llamaban el hit, ¿no? Es impresionante lo que se vive en estos momentos acá, en la ciudad de la banda, en este centro recreativo, donde se está dando el último adiós a Huito Flores. Bien. Impresionante la gente. Ahí llegó el parlante para seguir dándole color a una despedida diferente y me parece que tiene que ver con lo que, cómo vivía este muchacho, Huito Flores. Ayer hablábamos con un representante, con el Tigre, con un en realidad, un organizador de bailes, y me decía que era un ser humano excepcional, siempre alegre, siempre feliz, siempre con ganas de vivir. Y fíjate, 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 fíjate. A vos, silencio para escuchar. Escuchá esto. ¡Gracias! 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 Está buenísimo. Bueno, este acá me dice Siracusa. Este hit, estos suenan todos los bailes del país, chicos. Suenan Recoleta, suenan Palermo, suenan La Quiaca, suenan Ushuaia. A ver, Siracusa, ¿cómo mueve la cabecita un muchacho? Está tan arregladito, siempre impecable. No, yo soy muy tranqui, pero no, pero quiero ser muy respetuoso. Quiero ser muy respetuoso. Por eso estoy... Lo que pasa es que es una música muy linda que hace que todos querramos bailar. La verdad es que todos bailamos esto. Bien. Mirá, hay niños, hay una nena. Toda la familia despidiendo al ídolo, Anita. Me imagino que para vos que estás ahí, que estuviste también ayer en el lugar de los hechos, debe ser muy emocionante, ¿no? El clima que se respira desde el lugar. Por supuesto, yo te voy a contar a lo que me pasó a mí personalmente. Justamente estaba tocando la banda, estaban haciendo la despedida y junto al cajón estaba su hija, la que no viajó, la nena de 11 años, abrazada a su tía llorando. Y la verdad que en ese momento fue una emoción. Escuchar la música, la música de su papá y tenerlo ahí, fuertísimo. Fue una imagen, fuertísima. Que la viví yo y la que vieron mis compañeros que estaban en ese momento. Estábamos haciendo las imágenes. Tremendo. Y qué abrazo al alma igual para la familia saber que tanto su papá como su mamá, porque Karina también era muy querida. Todos aquellos que la conocieron nos escribieron para decirnos que era una gran mujer, una gran vecina, muy útil. Qué cariño, qué abrazo al alma justamente saber que eran tan queridas y que se han despedido de esta manera. Te cuento algo. Sí. Te cuento algo. Él estuvo tocando acá en la banda hace muy poquitos días. El sábado. Y dijo algo, exactamente, dijo algo muy importante. Él es de la banda, que él es de Santiago y que él, por más que vaya a otras provincias y a otros países, él quería volver siempre a la banda. Por eso, Hacian menciona que de acá sus fans, sus ídolos, piden que él se quede acá en la banda. Eso te iba a preguntar. ¿Se sabe dónde va a ser sefrutado él junto a su mujer? Entiendo. Bien. Entiendo que en la banda. Entiendo que en la banda. Bien, te comento. La verdad que no teníamos ningún tipo de confirmación hasta cerca del mediodía que nos dijeron que iba a ser enterrado acá en la banda, en el ministerio local. A ver, chicos. Hasta el momento, después. Impresionante. Mirá, mirá, mirá. No parás de cantar. Es impresionante lo que se está viviendo. Acá Lina me dice que puede ser en la ciudad de Buenos Aires. Sí, creo que es un papá. Pero hay que ver cuál es el deseo. Hay que ver cuál es el deseo. No son ovestes, sino no recuerdo. La hija Sol. La hija Sol es empleada doméstica. Ayer hablábamos con ella. Era un amor, un hijo. Lo quiero y nunca lo voy a olvidar. La verdad que ayer la nota que hicimos con Sol me emocionó porque habló con el dolor, atravesando el dolor, el amor de su padre, homenajeó a su papá. La verdad que nos emocionó a todos. ¿Cómo explicas esto, Vero? Porque genera, ¿no? Un artista, mirá la devoción, el dolor, la mezcla de dolor y alegría. Lo despiden del modo con el que se identificaron con el artista. Claro, claro, es buena la definición. Lo despiden porque este muchacho le llevó alegría a todos. Claro, él vivió así. O no, Vicat, es así. Es exactamente como dice la licenciada. La alegría sigue y la alegría lo acompaña. Bien. Se me pone la piel de gallina de ver las imágenes de la fila que hicieron los fanáticos, los familiares, los vecinos para despedirlo y acercarse a los ataúdes. Ayer... Impresionante la cantidad de gente. Ayer antes de empezar, ayer empezaron a las 10 y media, abrieron la puerta a 10 y cuarto. 10 y 20 de la noche había 6 cuadras de cola. Sí, sí. 6, o sea, no estoy exagerando. Estuve viendo esas imágenes. O sea, fue realmente... Impactante. Tenemos que... Tengo que ir a Cerati. Saco a Diego Armando Maradona porque Diego Armando Maradona es bienvenida, entender, nos guste más o menos. Está un escalón arriba del resto de los mortales, como es... ¿Quién es yo? Por lo menos hasta los de hoy, los que han fallecido hoy. No quiere... Bueno, Rodrigo, Leo, Mateo... Bueno, Childa. Childa. Pero Childa cuando murió... Tiene el santuario. Pero Childa cuando murió no era tan conocida. O sea, Childa se transformó en leyenda a lo largo, cuando fue pasando el tiempo por los milagros, supuestamente hay gente que ratificó. Rodrigo sí muere en la cresta de la ola. Jumito Flores, muere en la cresta de la ola. Esto que estamos viendo. Gustavo Cerati, también, me acuerdo, Mercedes Sosa, pero ya muere de... O sea... Más de grande. Muere de grande. Acá está asignado por la tragedia, la movida tropical. Tiene muchos muertos trágicos. Muchos muertos en accidentes de autos. En siniestros viales. Lo de ayer fue... El tema de las rutas nacionales... Hay que revisarlo, ¿eh? Hay que revisarlo. La 34... Contrónia, ¿sabés que el último mensajito que le manda Hugo a su familia, porque su familia había partido dos horas antes, fue... Chao, nos vemos allá. Chao, ese mensaje ahora cobra otro significado, ¿no? Entiendo. Le voy a dar la bienvenida a mi amigo Marra. No me interrumpas. Perdón, 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 Rochi, no te escuchaba. Estaba de espalda, decime. No, eso, chao, nos vemos allá, le escribió a la familia. Hoy cobra otro significado. Claro, claro. Es una despedida de que se van a volver a encontrar seguramente todos aquellos que tengan fe. Usted no sabía que este tema era de Huito Flores. La noche sin tiempo. Yo no, yo no, no, la verdad, no escuchaba mucho Huito Flores. Bueno, Marra, lo tengo en el teléfono. ¿Huviste este muchacho muere en una ruta nacional donde mueren, no te miento, 100, 200 personas por año? Sí, primero, como buen cumbiero que soy, que me gusta la cumbia. ¿Te gustó Huito Flores? No, no lo escuchaba, pero creo que todo esto, por supuesto, daña a todo el mundo artístico, porque obviamente la cumbia es algo muy representativo de la Argentina. Bien. Y lamentablemente vemos que son gente que siempre está yendo de un lado para el otro, trabajando, rompiéndose el lomo. Ah, eso iba. Y ¿sabes por qué? Porque vos sos un tipo que siempre hablabas de ciertas normativas. Yo te quiero contar, por ahí yo sé que estás en plena campaña, que estás en Quilombado, por ahí no tuviste tiempo para ver, este muchacho que venía circulando por el carril correcto, etc., choca de atrás con un camión del año 73, que no es que no tenía luces, porque no le han dado las luces, no tenía las luces, o sea, ¿me explico? No tenía las luces y ahí fue otra muerte porque lo choca de costado y choca de frente contra otro. ¿Qué podemos hacer con las rutas nacionales? Yo me acuerdo siempre del ejemplo de la ruta 2, cuando éramos pibes con mi viejo, que íbamos en el Falcon, que tardábamos 15 años, era el corredor de la muerte, moría cada verano 50, 60 personas. ¿Puede haber una política de Estado para evitar muertes en la Argentina? Sí, mirá, por supuesto que hay una política de Estado que es tratar de ayudar a que la gente pueda renovar, por ejemplo, su camión. Porque el tipo que tiene un camión del 73 no quiere tener un camión del 73. Quiere tener un camión nuevo, pero si no tenés crédito, es imposible sacar un camión nuevo. La persona que lamentablemente tenía ese camión, que hoy debe estar dolida y debe tener todo... Sí, pero está preso. Está preso, está imputado y todo. Claramente el sistema lo llevó a tener ese camión, tenemos que cortarla con eso. Y tenemos que generar, en base al desarrollo del sector privado, el crédito hipotecario, para que se puedan renovar las flotas. ¿Saben cuál es el peor problema que tenemos hoy con el tema de los subsidios a los colectivos? Que no hay renovación de flota. ¿No hay renovación de flota de camiones? No, de los colectivos. Ah, los colectivos. Como están cobrando menos de lo que corresponde para renovar la flota y no hay crédito, los colectivos están con un retraso. ¿Pero qué crédito? Me lo dicen las propias empresas de colectivos. Me dicen, nosotros no podemos renovar la flota. Sí, te quiero contar algo. El otro día la gente en la calle me dice, mándale saludos a Marra. Yo vivo en la ciudad, yo vivo en Palermo. Gracias. Y muchos policías me mandan saludos para vos. ¿Por qué? Los policías, por supuesto, porque queremos fomentar aquí los policías. Pará, Rochi. Qué lindo. No, no, qué lindo. Pero no, hola, Tamara. No te vi, Tamara. ¿Cómo estás, Tamara? Está bien que nos saluda. No te vi, Tamara. Pero el otro día una gente me dice, ché, vos te cuentas con, el otro día tuviste que te cuentas, cómo me gusta Marra, me dice, cómo me gusta Marra. Digo, bueno, te veo bien, ¿eh? Sí. A vos no te pasa eso, Tamara, no te mandan saludos para mí. Sí, me han hablado mucho de vos y de nuestros encuentros. Dicen, cómo, viste que usan, pará, pará. Me ayudás en la campaña vos. Los trolls libertarios usan la palabra domada. A mí también lo... Me ayudás en la campaña. Mi grupo también, te ayudo, es verdad. Me ayudás en la campaña. Es verdad, me ayudás. Bueno, me... Pará, pero me dejás de preguntar. Pará, pará, que quiero volver a los flores. Pero yo quiero preguntarle algo que dijo. Dijo que los créditos lo debería dar los privados. Estamos hablando de créditos usurarios. ¿Querés que los camioneros se sometan a créditos usurarios? Porque están los créditos del Estado. Esto es, por ejemplo, que Massa ha sacado las últimas medidas porque es justamente para combatir la usura del sistema financiero y el endeudamiento de los argentinos y las argentinas. Por supuesto que estoy en contra de esos créditos que son fomentados por el Estado. Que son lamentablemente por la inflación. ¿Y la usura del sector privado? Porque la gente se sorprende ante la necesidad. La usura, gracias por otro video para las redes sociales. Dale. La usura es por parte de los gobiernos de turno que lo único que hacen es generar inflación y con esa inflación es que la tasa se da en lugar. El problema es la inflación. La tasa es consecuencia de la inflación. ¿Vos le recomendás a la gente que se someta a las financieras que le cobran tasas a los males? No, hoy no, pará. Estoy diciendo que no, no. Dejá de recomendar cosas porque ya la justicia te dijo que no tenés que recomendar cosas. Gracias, Tamara, pará. Gracias, Tamara, por la justicia. Gracias. Tamara, Tamara, quiero hacer algo. Diego, un segundo porque Tamara dijo lo importante. Me puso una multa a la justicia. Para comprar a quién. Pará, escuchá. Me puso una multa a la justicia. Quiero decir que sos cómplice de un delincuente. ¿Por qué? Porque no puedo dar recomendaciones yo. No puedo venir acá a hablar del dólar. ¿Por qué no? ¿Escuchaste eso? Yo no puedo hablar acá de inversiones. Hay una causa social. Persecución política. Soy la primer persona en la Argentina y creo que en la historia mundial que es sancionado por un Estado por dar recomendaciones. Pero estás habilitado para operar en la web. No, parece. 23 años trabajando como brócar de bolsa. ¿Te parece que no está habilitado? 23 años, ¿te parece? Mi pregunta fue a propósito igual. Mi pregunta fue a propósito. Por eso te parece. Por eso. 23 años. Pará, pará. No le tiremos flores a Ramiro. Chicos, es un trabajo. Pará, pará. Pará, Ramiro que ahora cree que es perseguido judicialmente. Hay un fallo judicial que está apelando. Claramente veremos cuál es la resolución. Es el mismo que dijo que a la justicia no hay que tocarla. Es el mismo que dijo eso. Yo la justicia no hay que tocarla. Pará, estoy apelando. Yo soy el presidente. El fallo no es tan firme. Entonces, ¿por qué decir que sos perseguido judicialmente? ¿Por qué sos de fichas? No, judicialmente no. Políticamente. Políticamente. La sanción me la pone la Comisión Nacional de Valores. Ah, la Comisión Nacional de Valores. Me pone una sanción con 23 años siendo un profesional de las finanzas diciendo que yo no puedo recomendar. Y además, quiere decir que yo en este momento estoy acá como un referente financiero que muchas veces ustedes me invitaron. Son cómplices míos. Pará, pará, pará. Quiero decir algo. Quiero decir algo porque esto me hago cargo. Más allá de invitarte al programa. Yo te he preguntado por privado, por WhatsApp y hasta te he llamado por teléfono para hacerte alguna pregunta para que me recomiendes qué hacer con un cierto dinero. No sé, tengo esta guita que me recomiendas hacer esto. Pero hay un dato que nos está contando. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué soy, Siracusa? ¿Un delincuente? Pará, pará. Tamara está leyendo la noticia. Tamara está leyendo la noticia de información. Es lo mismo que le podés llamar a Siracusa también. No, pero no tengo el teléfono de Siracusa. Por eso no. Pero te vas a explorar. Está pará, está diciendo que la comisión lo multó y en realidad la Cámara de Apelaciones le rebotó la apelación. Sí, pará, ¿por qué vamos a hacer esto? O sea, que la justicia también, o sea, te persigue todo, te persigue la política. Por supuesto, pará, pará, por supuesto, por supuesto que es un fallo que no, por supuesto que es un fallo que no, vos creés que después de 23 años que me dedico al sector financiero y que tengo la comuna. Porque se tiran carpetazos, se tiran carpetazos entre sí, hablante. Báncame, Marra, querido. Tengo que, ¿saben qué? Todo muy bien con la comisión de valores, todo muy bien con todo. Adoro a Marra, le deseo lo mejor. Lo mismo que a Siracusa, pero si no vendo, lo prendé. ¿Quién me garpa a mí? Yo trabajo en el sector privado, Marra, querido. Marra te recomienda. Bien, atención, 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 atención. La Juana Muebles con ofertas constantes en todos sus productos. Mirá. La Juana Muebles, todo para tu hogar. Descuentos y ofertas por semana encontras. La Juana Muebles. La Juana Muebles. Salud. La Juana Muebles.